En este video, les mostraré cómo crear este texto en 3D usando Cinema 4D. Empecemos. Una vez que tenga su proyecto listo, diríjese al menú MoGraph. En el interior, vaya y seleccione MoText. Obtendrá esta muestra de texto en 3D y, a la derecha, verá su configuración. En Profundidad, puedes cambiar el grosor del texto. Subdivisión controla cuántas divisiones tiene el modelo desde los lados. Lo mantendré en 1. Y aquí, en este cuadro de texto, es donde escribe las palabras que desea 3D. Para este tutorial, haré los míos tutos. Ahora, puedes ver mi nuevo texto en 3D. Para cambiar la fuente, diríjese a esta sección de aquí. Puede hacer clic en este cuadro aquí, y todas las fuentes que tiene en su computadora estarán accesibles aquí. Voy a seleccionar mi fuente, pero usted puede seleccionar la fuente que quiera. Esto lo dice bien. En Alinear, puede cambiar la posición de su texto. Sus opciones serán Izquierda, Media y Derecha. Seleccionaré el medio. Ahora mi texto se posicionará desde el medio y no desde la izquierda. El espacio horizontal ajusta el espacio entre las letras. Vertical hace lo mismo excepto para arriba y abajo, solo cuando tiene palabras de dos filas. Solo tengo uno, así que no podrás verlo. El interletraje tiene esta casilla aquí. Si la marca, obtendrá manijas de control. Esta función funciona mejor si desea espaciar las letras individualmente. No necesito esto ahora, así que deshaceré todo eso y desmarcaré la casilla. Eso es todo por esta sección. Pasemos a la sección de tapas. Dentro de la sección de tapas, podemos editar el texto en Sí. La tapa inicial y la tapa final controlan los lados frontal y posterior del modelo de texto. Cuando desactivo la casilla Iniciar tapa, la parte frontal del texto está oculta. Cuando desmarco la tapa final, puede ver que la parte posterior está oculta. Los volveré a seleccionar. Ahora, los controles de bisel separados separan los controles para la tapa frontal y final. Cuando selecciono esto, puede ver que han aparecido dos menús. El bisel inicial controla la configuración de la parte frontal del texto y el bisel final controla la parte posterior. Aumentaré el tamaño debajo del bisel de inicio e inmediatamente podrá ver cómo se ve afectada la parte frontal del texto. Pero la parte de atrás está intacta. Para editar la parte trasera, necesito ir a cambiar el tamaño en los controles de bisel final. Puedes ver cómo eso afecta la parte trasera. Ahora, si desea que ambos lados cambien al mismo tiempo, vaya y desmarque la casilla Controles de bisel separados. Obtendrá este nuevo menú llamado Ambos biseles y cuando aumente el tamaño, puede ver cómo se ven afectados ambos lados del texto. Eso es bueno y todo, pero solo quiero editar el lado de enfrente y no el lado de atrás. Así que iré y seleccionaré la casilla debajo de Controles de bisel separados. Quiero que la parte posterior sea plana. Ahora, Forma extendida hace lo que dice. Extiende el lado del modelo. Puedo extenderme hacia adelante o hacia atrás. Deshaceré eso y lo dejaré sin marcar. Profundidad de la forma. Ajusta los bordes biselados del texto 3D. Y segmentos agrega más segmentos a los bordes biselados. Lo volveré a bajar a 3. Ahora, si no quiere lidiar con nada de eso, puede seleccionar el botón Cargar ajustes preestablecidos. Obtendrá una biblioteca de ajustes preestablecidos listos para usar. Seleccionaré este para que lo veas. Puede ver que todas las configuraciones han cambiado. Seleccionaré otro para que lo veas. Ok, queré algo básico. Así que seleccionaré este aquí. En la sección Selecciones verá estos ajustes de propiedades. Estas palabras las letras y letras representan secciones de nuestro modelo 3D. Tienes cáscara, que es la letra S. Tapa de inicio, que es la letra C1 y es la selección del lado frontal. Tapa final, que es la letra C2 y esto para la selección de la parte trasera. Iniciar bisel, que es R1 y eso es, para la selección del bisel frontal y el bisel final. Que iría aquí, pero porque no lo he hecho cambios, está inactivo. Si volviera a la sección de tapas y aumentara el tamaño del bisel de la parte posterior, puede ver que el bisel final, que es R2, ahora estará activo. Ok, desharé eso y ahora prepararé mis materiales para mostrarle cómo puedo usar estas selecciones. Me dirigiré a la parte inferior aquí y seleccionaré el menú crear. Aquí iré a materiales y seleccionaré nuevo material estándar. Haré doble clic en el nuevo material. Dejaré el nombre como está y cambiaré el color a un blanco más brillante. Ahora me dirigiré a reflectancia y luego vaya y seleccione este, eliminar, para eliminar esta configuración. Vaya y seleccione agregar. Ahora seleccione reflexión heredado. Perfecto, ahora reduzcamos la tosquedad a cero. Quiero que mis reflejos sean como un espejo. Y reduciré el brillo del color de mi capa al 50%. Ok, así es como se ve mi material blanco. Me gusta. Ahora iré y duplicaré este material seleccionando y haciendo copiar y pegar. Haré doble clic en el nuevo material y me dirigiré a la selección color. Quiero cambiar el color a algo que me guste. Puede hacer clic en el cuadro aquí para seleccionar su color, pero yo ya sé el color que quiero. Así que lo escribiré. Esto se ve bien. Nuevamente, si desea seleccionar su propio color, simplemente haga clic en este cuadro aquí y elija cualquiera de sus colores favoritos. Puedes copiar y pegar tantos materiales como quieras y cambiar los colores de cada uno. Dejaré la configuración de reflectancia igual aquí y cerraré esta ventana. Es el momento de aplicar nuestros materiales a nuestro texto 3D. Haré clic y arrastraré mi material azul a mi texto. Perfecto, ahora arrastraré mi material blanco al borde biselado de mi texto 3D. Haré clic y lo arrastraré. Bueno, esto no está bien. Quiero que los bordes biselados sean blancos, no todo el texto. Para arreglar eso, necesitamos decirle al material blanco en qué parte del texto queremos que esté y para hacer eso debemos escribir en la dirección aquí, donde dice selección. Entonces, seleccionemos nuestra capa Motex y en la pestaña selecciones miraré la palabra clave para iniciar bisel que es R mayúscula I1. Regresaré a mi material blanco y donde dice selección escribiré R1. ¿Puedes ver cómo eso afectó? Esto es justo lo que quería. Ahora, duplicaré mi texto 3D haciendo clic, presionando Command o Control y arrastrando hacia abajo. Eliminaré los materiales de esta copia y la empujaré hacia atrás. También quiero eliminar los biseles frontales para esta copia, así que la seleccionaré y me dirigiré a la ventana tapas y reduciré el tamaño a cero y seleccionaré el cuadro bisel exterior. Me salté un paso. Aquí se suponía que debíamos haberle seleccionado los controles de bisel separados y tener activo el menú ambos biseles. Disculpas por eso. Desde aquí podemos ir y seleccionar el cuadro de forma extendida. Y ahora aumentaré el tamaño. Esto lo hice bien. Volveré a la ventana de objeto para esta copia y aumentaré el valor de profundidad. Ahora duplicaré este modelo 3D y luego lo empujaré hacia atrás. Aumentaré el valor de profundidad un poco más. Aumentaré el valor de profundidad un poco más para este. Lo moveré un poco más. Y aumentaré la profundidad un poco más. Esto se ve bien. Haré una vista previa del render. Vale, me gusta. Ahora necesito agregar algo de iluminación a la escena. Para esto quiero crear un material HDRI. Me dirigiré a crear, luego a materiales y luego seleccionaré nuevo material standard. Nombraré este HDRI para no confundirme. Haré doble clic en él y anularé la selección de reflectancia. Iré a color, seleccionaré la flecha junto a textura y seleccionaré cargar imagen. Y seleccionaré mi imagen HDRI. Esto servirá. Seleccionaré abrir. Cerraré esta ventana. Ahora, necesito arrastrar esto a una capa de cielo. Me dirigiré a este icono aquí y seleccionaré cielo. Arrastaré mi material HDRI y lo aplicaré a la capa cielo. Puedes ver que ahora está dentro de nuestra escena. Déjame hacer un renderizado de vista previa. Está llegando ahí. Quiero rotar mis luces 35 grados a la derecha. Seleccionaré la capa cielo y debajo de coordenadas pondré 35 aquí. Vale. Me gusta. Ahora quiero ocultar el fondo y solo tener mi texto visible. Para eso, haré clic con el botón derecho del mouse en mi capa cielo y me dirigiré a etiquetas de procesamientos y seleccionaré composición. Dentro de la etiqueta de composición, desmarcaré esta casilla aquí, visto por la cámara. Ahora, no vemos nuestro material HDRI, solo nuestro texto 3D. Voy a aplicar mis materiales a mis modelos de texto 3D. Y también voy a agregar dos efectos. Uno es oclusión ambiental para agregar algunas sombras suaves y el otro es iluminación global para agregar una iluminación más realística a mi escena. Al agregar estos efectos, aumentará el tiempo de mis renders. Pero verás cuanto mejor es con ellos. Haré un render de vista previa. Esto se ve muy bien. Sin embargo, siento que la luz es demasiado intensa. Tendré que hacer algunos ajustes a mi material HDRI. Me dirigiré y haré doble clic en él. A continuación, seleccione la miniatura aquí. Donde dice Exposición, lo reduciré a negativo .5. Mis negros, lo aumentaré a .02. Y mis blancos, los haré .2. Haré otra pasada de render. Esto se ve bien. Sin embargo, la sección inferior se ve un poco áspera y demasiado granulada. Para arreglar eso, me dirigiré al muestreo aquí. Tendrá todas estas opciones. Sin embargo, en lugar de .m y .p, quiero que sea círculo. Y me dirigiré a mi configuración de oclusión ambiental. Y aumentaré mis muestras máximas a .200. Haré un render de vista previa. Y ahí estamos. Ok, perfecto. Ahora has aprendido a crear texto en 3D en Cinema 4D. Si te ha resultado útil este video, déjame un like y suscríbete al canal. No estaría aquí sin su apoyo. Si desea tener acceso a este archivo, asegúrese de unirse a la comunidad privada de Facebook de Tutos. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta la próxima. ¡Gracias!